¿Saben ustedes el trabajo y la responsabilidad que es tener un hijo? Juntas hemos probado de todo. Prueba el Gifiti. Dicen que lo usan en el ritmo de la fertilidad. Y yo ni me acuerdo de lo que pasó. ¿Y si no podemos tener hijos, Rubén? Me vas a seguir amando igual. ¡Gracias!